Patriotas, el doctor Alfredo Jalife quiere curar de su principal mal a todo México y para esto pide que se interne en un manicomio Joaquín López Dóriga, este periodista chayotero por excelencia que nada más se está desinformando y le está mintiendo a la gente, metiéndole cizaña, metiéndole miedo, que fue lo que Alfredo Jalife señaló porque explícitamente pide a Joaquín López Dóriga que se interne. Bien amigos, todo esto y más aquí en Patriotas 24.7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la unidad de investigación de Patriotas 24.7. Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita de las notificaciones para que puedan estar muy al pendiente de toda la información y todos los contenidos que día con día generamos para ustedes. Les recuerdo mis queridos amigos, están más que invitados a visitar nuestro canal La Patria Grande. Para que puedan hacerlo de una forma más sencilla, les vamos a dejar en el primer comentario un link que les va a llevar a uno de nuestros más recientes videos. Y pues bien, también comentarles ya por último, en pantalla va a estar apareciendo nuestro número de WhatsApp para que se puedan poner en contacto con nosotros, nos hagan llegar denuncias ciudadanas o cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. Y pues bien, mis queridos amigos, resulta que el doctor Alfredo Jalife dice que Joaquín López Dóriga tendría que estar ya bien encerrado en un manicomio porque se le botó por completo la canica. Pues bien, vayamos a ver un poco más de esta información. López Dóriga debe ser internado en un manicomio por mentiroso. Esto es lo que pide Alfredo Jalife. La noche del miércoles, el expresentador de Noticieros Televisa lanzó un tuit donde afirmaba que el jueves 16 de abril autoridades de salud y el gobierno de México secretarían la fase 3 de contingencia por la pandemia. Sin embargo, y sin extrañar a nadie, la noticia fue falsa. López Dóriga debe ser internado en un manicomio por mentiroso pibe Jalife Rame. La noche del miércoles, el expresentador de Noticieros Televisa lanzó un tuit donde afirmaba que el jueves 16 de abril las autoridades de salud y del gobierno de México secretarían la fase 3 de contingencia por la pandemia. Sin embargo, y sin extrañarle a nadie, la noticia fue falsa y el comunicador fue acusado una vez más de ser un propagador de fake news que solo busca generar pánico entre la población. El experto en geopolítica, Alfredo Jalife Rame, de inmediato emitió sus siempre ácidas y duras críticas acusando a Dóriga de ser uno de los más grandes chayoteros que sigue al servicio del llamado PRIAN. Pues con el paso de los años y la democratización de la información, dicho comunicador ha perdido gran parte de su credibilidad. Burlonamente Rame también refiere que López Dóriga es de los más grandes mentirosos de toda Iberoamérica y que en caso de hablar inglés, también del mundo. Después de que se comenzaron a registrar los primeros casos de esta enfermedad en México, Dóriga ha sido uno de los principales especuladores y promotores de absurdas teorías conspirativas llegando a decir que el gobierno trataba de ocultar los casos. Esta es la imagen de lo que Joaquín López Dóriga tuiteó, dice Les confirmo, mañana será decretada en México la fase 3 por la pandemia. Y después dice, bueno, Joaquín López Dóriga se responde, sí mismo diciendo como les informé, este jueves autoridades decretarán fase 3 por la pandemia en México. Aquí vemos la respuesta por parte de Alfredo Jalife, esto es de su Facebook, porque sabemos Alfredo Jalife en estos momentos pues ya no utiliza Twitter. Vuelve a ser el ridículo. El primer mega chayotero del PRIAN y de algunos desbrujulados morenistas transvestis. López Dóriga alias el COVID-1 por ser el virus más maligno de la desinformación de Iberoamérica porque no sabe inglés. Y aquí hace alusión al famoso Juay de Rito de López Dóriga, si no lo sería del mundo, jajaja. Las cenizas no se pueden volver a quemar y el primer mega chayotero y desinformador de Iberoamérica López Dóriga alias el COVID-1, de Teleivisa, Sociedad SDP Noticias y de Enrique Krause, además de engarabateador de Milenio, confirmó dos veces la fase 3 que siempre no fue. Se lo empinaron, jajaja. El COVID-1 debe ser internado en un manicomio o retirarse a un convento para expiar sus penas. Lo pueden acompañar sus mendaces socios Loretito y el tamaulipeco yucateco fake Loretote. Jajaja, nunca es tarde. Estas fueron las palabras, esta fue la respuesta por parte de Alfredo Jalife Rame, este famoso doctor que hace muy buenas críticas hacia los miembros de la oposición. El ejemplo es lo que acabamos de leer con respecto a Joaquín López Dóriga. Y es que efectivamente, bueno, en la imagen, la respuesta de lo que tuiteó primero Joaquín López Dóriga tenía una nota, que es esta. Este jueves decretarán fase 3 por pandemia en México. Este jueves autoridades de México decretarán la fase 3 por la pandemia. Este jueves las autoridades de México decretarán la fase 3 de esta pandemia. El primer caso en México fue confirmado el pasado 28 de febrero. Se trató de una persona que regresó al país de Italia. Hasta este miércoles 15 de abril el gobierno reportó 5.847 casos positivos, 449 pérdidas, 2.125 personas que se han recuperado. ¿Qué significa la fase 3? Bueno, aquí él empieza a explicar. La fase 3 es un escenario llamado epidémico. Contempla miles de casos con brotes regionales y una posible dispersión nacional. No hay saludos de beso ni abrazo. Todos los eventos son suspendidos en espacios abiertos o cerrados. Además, hay suspensión de actividades en centros laborales. Empieza a explicar un poco más, según él. Pero, pues, se quedó con las ganas de ver que sus noticias se convirtieran en realidad. Ya que el gobierno de México hasta el momento no ha declarado la fase 3. Incluso se estuvo explicando cómo estaría entrando esta fase 3 a los distintos puntos que componen nuestro país, que es México. En redes sociales, por supuesto, estuvieron tundiendo a López Dóriga sobre la fake news de que íbamos a estar entrando en la fase 3. Le estuvieron tundiendo, le estuvieron respondiendo. Y bien, en la mañana del jueves 16, fecha en la que según López Dóriga iba a entrar esta fase 3, el subsecretario Hugo López-Gatell indicó que en México iba a continuar la fase 2 y dio a conocer que en las zonas con más contagio las medidas de aislamiento se mantendrían hasta el 30 de mayo y se reanudaría actividades desde el 1 de junio. Mientras que en los municipios en los que existe baja o nula transmisión, las actividades se podrán reanudar el próximo 17 de mayo. Lo anterior le valió múltiples críticas a Joaquín López-Dóriga, pues señalaron que no era la primera vez que difunde información falsa, por lo que lo acusaron de mentiros. Es importante que quede completamente claro esto que señaló Hugo López-Gatell. ¿Todavía continuamos en fase 2? Puede que la fase 3 sí llegue a entrar aquí en México. No se puede asegurar una fecha, evidentemente esto va variando de acuerdo a la gráfica de contagios, a la gráfica de personas que se alivian de esta enfermedad. No se puede predecir, no se puede saber qué es lo que va a ocurrir el día de mañana. Se está trabajando en base a lo que se tiene, a lo que se conoce, para prevenir que la curva de contagios siga en aumento aquí en México. Sin embargo, pues es importante señalar que las medidas de sana distancia, que el quédate en casa, se va a ir levantando poco a poco de acuerdo a las necesidades de cada punto de nuestro país. No va a ser todo parejo, esto Hugo López-Gatell y López Obrador, el presidente ya lo habían señalado, va a ser paulatinamente y de acuerdo al número de contagios. Es decir, si Jalisco, si la zona metropolitana de Guadalajara en Jalisco, siguen siendo foco rojo de contagios, o la Ciudad de México sigue siendo un punto donde se empiecen a dar más brotes, son partes en donde los aislamientos podrían continuar. Pero esto se va a ir analizando y se va a ir respondiendo conforme a las necesidades de cada entidad, de cada ciudad, de cada zona específica de nuestro país. López Dóriga aseguró como tal que esto iba a entrar y poco a poco las personas le fueron tundiendo. Este usuario dice Necesito que confirmen mañana en la mañana porque con lo mentiroso y argüendero que es usted, híjoles, ya no me arriesgo. Otro usuario dice Debido a López Dóriga, gran parte de la población piensa que ya estamos en la fase 3. ¿Ya hizo disculpa pública? Pues sí, porque efectivamente fue más el caos que causó, fue más el miedo que metió en varios ciudadanos, fue más lo que estuvo afectando con su difusión de noticias falsas que lo que en realidad está pasando en México. Esta nota dice ¿Qué municipios presentan condiciones de fase 3 y cuáles son las medidas? Y bien, el subsecretario Hugo López-Gatell presentó un mapa de la República Mexicana con los municipios de todo el país que mantienen una transmisión acelerada y condiciones de fase 3 por esta enfermedad. Existen 463 municipios en condiciones de la fase 3, la cual se define por la generación de la transmisión, no por el número de casos, sino la generalización territorial de la transmisión. La Secretaría de Salud destacó esta mañana a las 16 alcaldías de la Ciudad de México y municipios metropolitanos del Estado de México como Ixtapaluca y Huixquilucan. Y bien, otro estado que consideran como fase 3 es Baja California, incluyendo sus 5 municipios, dentro de los cuales destaca Tijuana. El Estado de México, 60 de sus municipios, el 48% del total tienen casos confirmados, mientras que los 65 restantes se mantienen en riesgo. En Jalisco se presentan los contagios acelerados en 23 municipios, específicamente los que conforman la zona metropolitana de Guadalajara y Zapopan. En Nuevo León son 12, dentro de los cuales se incluyen la zona urbana de Monterrey, San Nicolás de la Garza y Guadalupe. Otras entidades con municipio en fase 3 o que ya tienen las características que corresponden a la fase 3 son Puebla, Cancún, Ciudad Juárez, Culiacán, Villahermosa, Tabasco y Monclova. De acuerdo a la Secretaría de Salud, los 463 municipios representaron el 18.8% de los 2.465 que existen en las 32 entidades federativas de los Estados Unidos mexicanos. Aquí está, para que luego no crean en las falsedades que está difundiendo Joaquín López Dóriga, Hugo López-Gatell está informándonos todos los días cómo vamos en México, qué tanto se está avanzando, qué tanto México está padeciendo. Toda esta información la podemos encontrar todos los días en conferencia de prensa con Hugo López-Gatell para que primero nos aseguremos de revisar las fuentes oficiales y no le andemos creyendo a los charioteros como Joaquín López-Dóriga. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!